Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy estoy con Carolina que está afónica Lo tengo Y nada, vuelvo otra vez al canal Y hoy vamos a hacer un vídeo de recetas Que sé que os gustan un montón Hicimos un vídeo hace un par de meses De que como en una semana o algo así Y hoy no va a ser de ese estilo Sino que básicamente pues vamos a hacer un poco Hay algunas recetas nuevas que hemos ido incluyendo Y eso, todas las recetas son veganas Como comentamos en el otro vídeo Nosotras comemos casi siempre vegano No siempre, porque hay veces que sí que comemos Algún derivado de leche o de lo que sea Pero en casa, aquí en Salamanca Comemos siempre vegano Así que nada amigos, que vamos a empezar con la receta Bueno, pues la primera receta va a ser Un bowl, una ensalada de lentejas Espero que va a tener un toque especial Aquí tenemos todos los ingredientes Y nada, pues tenemos lentejas Bueno, todo lo que le queráis echar a una ensalada Básicamente, aceitunas Estos son ajetes Cebolla Resultos secos Esto es Árabe deshidratado Hummus Mayo dulce Aquí tenemos espinacas Pimiento Y la joya de la corona Y lo que le va a dar el toque Va a ser la eura No sé si lo habréis probado alguna vez O si sabéis lo que es Pero se está convirtiendo ahora En un producto bastante famoso Dentro del mundo Vegano y vegetariano Y básicamente son como Trocitos de pollo Que evidentemente no es pollo Pero que sabe absolutamente tal cual Está hecho de soja Si no me equivoco Por aquí lo pone Sí, agua y concentrado de soja Y está súper súper bueno Lo podéis conseguir en diferentes supermercados Pero de todas formas Si os metéis en su página web Os pone todos los puntos de venta que hay en España Es un pelín carillo O sea que nosotros esto no lo tomamos todas las semanas Ni muchísimo menos Pero es que está súper rico Y se hace muy fácil Así que vamos con la receta Bueno guapis Y para que veáis Que nos estamos profesionalizando Tenemos una tabla de cortar En el anterior vídeo Nos pusisteis verdes O sea Porque cortamos la verdura todo el rato En la encimera Pero ya tenemos una tabla Que no se puede comprar en chino Maravilloso Y tenemos también unos platos nuevos Para poneros todo súper bonito Mirad que guay Me han traído los reyes Estos platos de madera Así que estos vídeos de recetas Van a quedar maravillosos Bueno amigos First step Es trocearlo todo En la maravillosa tabla de cortar A ver Que troceamos El tomate Cebolla Bueno primero lo que vamos a hacer Ahí no La eura Vamos a freír primero La eura Y lo vamos a hacer Con cebolla Pimiento Y que más Y ya está no Y los ajetes Que no sé De los tres Pero los hemos perdido ¿Dónde están? Y los ajetes La eura esta que hemos comprado La tenéis de diferentes tipos Esta es especiada Así que ya tiene bastante sabor Y no necesitamos echarle más especias Así que eso es lo primero Que vamos a hacer Ahora voy a echar A ver Que no puede hablar Mientras yo estoy cortando esto Ella básicamente va a ir haciendo la ensalada Y ahora os lo enseñamos Bueno pues una vez lo tenemos todo cortado A la sartén Mirad Ahí veis la eura Que son como si fuesen trozos de pollo Es que es muy fuerte Está buenísimo Si no lo habéis probado Os va a encantar Y nada Pues hacemos básicamente Ahí En revuelto Mirad como me lloran los ojos Con la puta cebolla Guapi A ti no Ya hemos echado Los ajetes Que es esto de aquí Y por otro lado Tenemos aquí Espinacas Arándanos Anacardos Y lentejas Lentejas que ya vienen cocidas Y ahora le vamos a echar Esto ya a esto Y nos queda una ensalada caliente Maravillosa Bueno y este sería el resultado La verdad es que tiene una pinta Que alimenta Al final hemos echado también El maíz dulce Y no hemos echado tomate Porque no creo que pinte mucho aquí Y sí que hemos echado también hummus Y luego para aliñar Pues aceite Vinagre Y sal Y también de especia Hemos echado ajo en polvo Y nada Que es una de nuestras ensaladas favoritas Por el toque de la eura Que al final le echas eura A cualquier cosa Y está buenísimo Y también tiene ese toque dulce El maíz Los arándanos No sé El contraste y sabores Está muy rico Y nada Que vamos a comer Que tenemos mucha hambre Venga guapis La prueba definitiva Huele muy bien Huele muy bien Directo de OT Y ensalada maravillosa Guapis No podemos pedir más Está buenísimo Me he hecho ahora una infusión Para después de comer Porque estoy súper llena Carolina se ha ido A echarse un poquillo la siesta Y ya después por la tarde Seguimos cocinando Vamos a ver que hace Carolina Uy que tengo manchado el chocolate Vamos a ver que hace Carolina Que está durmiendo Se está echando la siesta ¿Cómo te encuentras? Es que está malita Para la segunda receta Que va a ser lasaña Vamos a necesitar Obviamente Placas de lasaña Para hacer la bechamel Pimienta Bebida de soja Harina Y aceite de oliva Y luego para el relleno Vamos a utilizar Tomate triturado Ajo Cebolla Pimiento verde Berenjena Y calabací Vamos a ir haciendo Las dos cosas De manera simultánea Yo voy a ir cortando Por aquí todas las verduras Y claro va a ir haciendo La bechamel Para empezar Hay que echar El aceite Mejor preferiblemente En una olla Con un poco de profundidad Hasta que empiece A borbotear un poco Como estáis viendo ahí Ahora lo que voy a hacer Es echar Un par de cucharadas De harina Dos o tres Ahora Le he echado Un par de cucharadas En concreto Le he echado tres Y todavía está Un poquitín Líquido Así que le voy a echar Un poco más de harina Un poco nada más Y como veis Es simplemente esto Echarle Y luego ir mezclando Hasta integrarlo Ahora vamos a dejar Que se dore Y luego vamos a echarle La bebida vegetal Que en este caso Nosotros hemos elegido La de soja Este es el resultado final Y lo que hemos hecho Es echarle Un poquito De pimienta Está aquí friéndose La cebolla Y tenemos aquí El resto de verduras Que ahora echaremos A la sartén Mientras dejamos Que eso Se termine De hacer La sartén Hemos cogido El molde Le hemos echado Un poquillo De tomate En la base Pues para que Se haga mejor Y vamos a ir poniendo Las placas De la lasaña Este molde La verdad es que No sabemos Si nos va a servir Mucho para esto Pero es que no tenemos Otra cosa Así que básicamente Es ir poniendo Capa Que esto se va a hundir Un poco Verduras Y así todo el rato Placa, verduras Placa, verduras Así ponemos Otra capa Tampoco veo yo Que nos vaya a dar Por muchas capas La verdad Bueno amigos Ha llegado el momento De la verdad Se nos va a salir todo Ay, 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 que se nos sale Que se nos sale Esto se va ahora mismo Al horno Y ahora os enseñamos El resultado Ya sé por qué he hecho así Porque no creo que Haga nada Ya te has dado cuenta Bueno pues Acabamos de sacar del horno Que ya veis que estáis echando humo Y este es el resultado La verdad es que No tenía muchas esperanzas En que nos quedase bien Pero tiene súper buena pinta Acabo de probar Estaba muy buena Ahí tengo el resto Y yo sí que os recomendaría Que le echéis queso vegano Por encima Yo no lo compré La verdad Pero yo creo que Con queso vegano Estaría mejor Y me ha faltado también Un pelín de sal Pero por lo demás Está muy muy rica Para la tercera receta Vamos a hacer Un puré de calabaza Y tengo por aquí detrás Los ingredientes Que son básicamente Calabaza Zanahoria Patata Y cebolla O sea Muy fácil Y muy sencillo En el mismo plano La Guapi trabajando Y la otra allí Qué fuerte De aquí a Masterchef Si lo digo Bueno pues ponemos Un poco de aceite En una olla Y vamos a echar primero La cebolla Ya la tenemos cortadita Y vamos a sofreírla Lo primero Una aclaración En mitad de este vídeo Es que no somos Cocineras profesionales Así que por favor No nos juzguéis Esto es lo que Cocinamos nosotras Como estudiantes Inexpertas Y con pocos recursos Entonces bueno Cooking Mama Se ha puesto en acción Nada Aquí está Carolina Pelando las patatas Y la calabaza Troceándola Y luego Qué hacemos Lo echamos todo aquí Y lo hervimos Y se cubre con agua Hasta que estén cubiertas Las verduras Y se deja Un poco que reduzca Hasta que estén las verduras Blanditas Y luego se bate En realidad Mientras estamos cocinando Es que tenemos todo hecho Un desastre Bueno pues ya tenemos Cortadas todas las verduras Así que a la olla Espérate Lo tenemos ahora mismo Al 6 Al fuego Bueno ha pasado ya Media hora Que lleva ya Hirviendo toda la verdura He estado viendo En directo de OT No miento Si digo que me he enganchado Y sé que me lo vais a preguntar Y de momento Mi favorito es Flavio Estoy enamorada de él Pero bueno Tenemos aquí La verdurita Que ya está A ver voy a probar Con un cuchillo Pero yo creo que ya está Hecha Si está muy tiernita Yo creo que esto Ya está Para batir Pues bueno guapis Este es el resultado Le he puesto por encima Semillas de chía Trituradas Y tiene una pinta Súper súper buena Y ya habéis visto Que es muy muy fácil Y ahora sí que sí Pasamos a la última receta Que van a ser Unas hamburguesas veganas Aquí sí que tengo que confesar Que es la primera vez Que las voy a hacer Así que no sé yo Si va a quedar muy bien Pero bueno Os voy a enseñar los ingredientes Pues esto es lo que vamos a necesitar La base va a ser De alubias rojas Y arroz Que en la receta original Es quinoa Pero no tenía quinoa Así que yo creo que con arroz Lo podemos suplir Tenemos también Champiñones Cebolla Zanahoria Ajo Y luego especias al gusto Que yo tengo pues Pimienta negra Ajo en polvo Hierbas provenzales Y luego pimentón dulce También tenemos pan rallado Para rebozarlas Y aceite de oliva Y eso es todo Ha vuelto Carolina A cocinar aquí con nosotros Y nada Quiero deciros Que las medidas de las recetas Yo las hago bastante a ojo O sea no estamos mirando mucho Que es lo que estamos echando Porque yo lo hago siempre a ojo No me ando con miramientos El arroz que estamos echando ahora Pues sí que estamos En la receta ponía Cinco o seis Cucharadas soperas de arroz Que lo vamos a hacer en una sartén Porque no tenemos La olla ahora Pero bueno Que la sartén se hace bien igualmente En realidad Estas hamburguesas Han sido una excusa Para hacernos un super cenote Porque hoy es noche De galadiote Estoy blessed Estoy muy nerviosa ¿Quién es tu favorito? Carolina Es que Carolina También se está viciando a Ote Sí Yo no he visto a Ote 17 O sea que no se merece No ha visto a Ote 17 O sea no se merece mi amistad Ah bueno Que estoy echando aquí el arroz Por cierto Bueno pues tenemos el arroz Hecho por aquí Y estamos ya Haciendo las verduras A la sartén Y ahora lo juntaremos todo Con las alubias también Bueno pues ya tenemos aquí Todos los ingredientes Por un lado el arroz Por otro lado Las alubias rojas Que están cocidas Y luego el sofrito Que hemos hecho Pues con todos los ingredientes Que ya habéis visto Así que ahora lo que nos queda Es amasar todo Vamos a ir añadiendole a la masa Pan rallado Para que nos quede más compacta Y no se nos deshagan Las hamburguesas Pero bueno Que no vais hirviendo todo Así que con las manos Bien limpias Lo que vamos a hacer Es ir básicamente Amasando todo esto Y con un tenedor también Ir aplastando Y ahora con las manos Vamos a coger la masa Vamos a ir dándole forma De hamburguesa Y lo pasamos Por pan rallado A ver como me queda esto Ah pues muy bien ¿No? Maravilloso Muy bien Lo vamos así Rebozando Y las vamos a ir poniendo Todas en un platito Bueno pues la masa Nos ha dado para 7 hamburguesas Que hemos metido Las primeras 4 Al congelador Y vamos a meter Estas también Porque el truquillo Para que no se nos deshagan Las hamburguesas Después en las sartenes Meterlas unos 20-30 minutos Al congelador Justo antes de hacerlas Así que las vamos a dejar Por aquí Y ahora enseguida Las sacamos Pues vamos ahora mismo A freír ya las hamburguesas Que la verdad es que la textura Ha quedado muy bien O sea que lo de meterlo A la nevera Truco infalible Y este es el resultado final Estoy súper sorprendida Porque realmente Han quedado muy bien La consistencia Ya os digo Ha quedado así Por el truquillo De meterlo un poco Al congelador Y también por echarle Bastante pan rallado Y nada Lo acompaño con un poquito De hummus Y tengo unas chips Y estamos ya preparadas Para ver el galote Y nada Creo que hasta aquí Ha llegado el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Un montón Y sobre todo Que pongáis en práctica La receta Si lo hacéis No olvidéis enviarme Alguna fotito Por Instagram O cualquiera de mis redes sociales Carolina Muchas gracias Por ayudarnos Con este vídeo Os dejamos Que nos vamos a poner Ahora mismo a ver o té Y nada Que como siempre Nos vemos muy pronto Y hasta entonces Abrazo virtual ¡Chau! 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 ¡Chau!